Adivina que personaje es Ya sabes quien es Ya sabes quien es Duende navideño Ya sabes quien es Duende navideña Duende navideña Duende navideña Ya sabes quien es Ya sabes quien es Duende navideña Duende navideña Duende navideña Duende navideña Mama Noel ¿Qué será el clave? ¿Qué será el clave? ¿Qué será el clave? ¿Quién es? Papá Noel Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!